Bueno, Paco, venimos con un nuevo programa, Desaparecidos, cuándanos que vamos a ver de diferente al anterior que recordamos todos. Bueno, vamos a ver historias de personas desaparecidas, en eso digamos que hay un punto en común, pero el modo en que lo vamos a reflejar, pues va a ser acorde con el tiempo en el que estamos, van a ser reportajes con un cuidado muy importante en el tratamiento de la imagen, también con ritmos distintos a los que había en otros tiempos. Hay una parte que va a ser decisiva, que es la emisión en directo y la presencia de los familiares en directo, y la atención sobre todo a los casos urgentes en los que las posibilidades de que la ayuda sea efectiva son mucho mayores. Y las redes sociales además van a tener una importancia brutal, ya de por sí las redes sociales son muy importantes, pero aquí todavía van a ayudar mucho más. Sí, de eso se trata, yo creo que en el mundo internet y de las redes sociales depende del uso que se haga, y aquí es la gran oportunidad que no hubo en otro tiempo, que puede hacer que la buena gente, que yo creo que son mayoría, de esto siempre hay teorías, pero yo creo que la mayoría de las personas tienen un fondo común, que la capacidad solidaria, el potencial solidario es enorme. A mí me gusta poner como ejemplo la cuestión de las donaciones de órganos, somos líderes 26 años consecutivamente en España, pues igual pasa con el tema desaparecido, yo lo he constatado. Si planteamos bien los casos, vamos a tener una respuesta solidaria, seguro. Hablamos que hay más de 4.000 casos, hasta no sé si habíamos comentado que era en marzo o así, ¿cuál va a ser el criterio que elijáis para investigar, para poneros en marcha? Porque imagino que intentaréis ayudar lo máximo posible, pero al final da lo que da el espacio. Sí, evidentemente un espacio de televisión significa unos minutos, en nuestro caso van a ser semanalmente 90 minutos, una hora y media es bastante tiempo y tenemos un recorrido inicial de 10 semanas que esperamos poder prorrogar. En la medida en que ampliemos el recorrido del programa podremos tratar más casos. Lo que pasa es que vamos a procurar que nuestra acción se diversifique y que precisamente el uso de las redes sociales, de la web, de la aplicación, contribuya a que muchos casos sin pasar necesariamente por un tratamiento de desarrollo, etcétera, dentro del programa puedan resultar resueltos o ayudar a que se avance en su resolución. Han sido los desaparecidos la gran asignatura de la información, porque sí que es verdad que ha habido programas desde que en 1998 nos despidiéramos de la anterior, pero siempre ha habido como más casos concretos, momentos, circunstancias, pero no se ha tratado de manera generalizada. Claro, la cuestión es que para que la ayuda a las familias de personas desaparecidas sea efectiva, tiene que ser una ayuda continuada. Y durante todo este tiempo, dicho sea con todos los respetos, los desaparecidos han sido un argumento ocasional en contenedores donde se hablaba de otras cosas. Y a veces era incluso chocante ver cómo se pasaba de determinados temas a una historia de desaparición, con todo su trasfondo dramático. Entonces, nosotros haciendo un programa específicamente dedicado a los desaparecidos, no vamos a enfatizar en lo dramático, sino todo lo contrario, vamos a decir, esto es lo que está pasando, si nos ponemos todos manos a la obra, seguro que vamos a poder darle a mucha familia acompañamiento en primer lugar y seguramente una buena noticia al cabo de algún tiempo. De hecho, ya habéis tenido casos. Cuéntanos un poquito cómo ha empezado ya este proceso de búsqueda y de organización de guiones. Pues ha empezado a partir de la aportación de la Fundación QSD Global, la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, porque la Fundación tiene una relación, un vínculo muy directo con la familia, la familia con la Fundación, y entonces esa documentación ha sido un garante y ha sido el punto de partida. Ahora, en cuanto se abra el programa, se ampliarán los circuitos para que llegue directamente, aunque nosotros también lo pondremos en conocimiento de la Fundación. Y por esa vía vamos a intentar llegar al máximo número de casos dentro de ese cómputo, que no es nuestro, es del Ministerio del Interior, que son más de 4.000 casos todavía sin resolver en la actualidad. Paco, ahora estabas de director, antes estabas de presentador, ahora tenemos a Silvia. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo eso y si en algún momento incluso se llegó a plantear que tú volvieras, ya que eres un referente y además tu programa todavía seguía en la mente. Bueno, yo siempre he planteado en los distintos momentos en los que he estado sobre la mesa la posibilidad de un formato sobre desaparecido, que mi persona no tenía que ser la premisa, la condición para nada. Para mí lo importante siempre ha sido defender que hubiera un espacio para tratar de los desaparecidos. Y es lo que hemos conseguido. Yo creo que cada uno en la vida tenemos una función y cada tiempo tiene su afán. Yo era 25 años más joven y pude hacer una función de presentación, de dirección, incluso de producción. Ahora me toca la tarea de dirección, voy a tener una presencia ocasional incluso también, pero estoy feliz en esta tarea porque sobre todo vamos a poder hablar de los desaparecidos, de los que probablemente si no nadie hablaría. Y vamos a contar con Silvia en Chaurrondo como imagen del programa, lo que significa una garantía desde el punto de vista periodístico y humano. ¿Y por qué hemos tenido que esperar hasta 2017? Porque sí que es verdad que el programa Quién sabe dónde se fue así como muy inesperado para todos. No supimos el por qué realmente y ahora, muchos años después, recuperamos desaparecidos. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado en ese transcurso? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Con quién sabe dónde? Yo no lo sé. Alguna vez me lo ha preguntado alguna persona tan relevante como la reina Emérita y yo le he respondido, señora, si se alía conmigo, podemos iniciar un proceso de investigación al respecto. Realmente no lo sé. Yo creo que ha sido un déficit importante y lo que es una alegría es pensar que ahora se está poniendo remedio a ese déficit y ojalá seamos capaces de aunar, que es algo que me importa mucho decir, aunar el rigor en los datos, el cuidado en la forma con la conquista de la audiencia. Nuestro objetivo es conquistar la audiencia, conquistar el corazón de la gente para esta causa. Pues Paco, vamos a estar muy pendientes y muchísima suerte y muchas gracias. Muchas gracias.